Hola gente, bienvenidos a Paseki con un nuevo video para el canal, una nueva aventura, obviamente, como ven, estoy jugando un ratillo, ya he hecho la batalla, es un nuevo comienzo, una nueva aventura, ok, me dijeron que creo que hay que volver al laboratorio del profesor, el puto, que me hace esta tiba, ven aquí de prisa, vamos al laboratorio, tengo que ir manejar yo, o se va, pero que se va, Oh, oh, que cojones es eso, un puto picho con seis patas, chicos estoy así porque peleé la batalla con Aura y le gané, pero me dejó así como, A ver, 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 creo que estaba aquí arriba Este debe ser que es el más grande, ¿no? No, 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 ¿quién carajos tiene una casa tan gigante? Este debe ser, ahí está, la bota del torio Pero, hola Agustín, me han dicho que es que no es tu primer combate, nada más, vamos, estoy dando contra las investigaciones, sin una sanada, no, 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 no. como la mía, yo también tengo algo, justo una Pokeballs, gracias 5 Pokeballs, creo que me dan es un diverticín atrapado en un montón de voy a rebuscar de todas las fuerzas que quiero si me encuentro con uno, me guste Pokeballs, ok, muchas gracias a la mierda me hicieron que devolviera nomás para darme mierda, no, mentira espera, Agustín Agustín ya se presentaba oh, que tan bonito que no es que es que es ahora puedo correr, por fin ya lo sé mamá, ya lo sé ay, como pasa, a pesar que ya tienes tu primo porque no estoy contento, se va a poner tu padre pero ten cuidado, vale y pasa cuando quieras, adelante que Dios atrapa a todos a la mierda, vieja, a la mierda no, mentira oh, soy flash, mijas ¿quién se mete conmigo ahora? ¿quién se mete conmigo? ni Dios ni Dios ahora para allá ahora para allá derecho, derecho, derecho derecho, derecho ah, tengo que tengo que mejor correr a mis Pokémon y donde carajo lo oscuro oh, mira aquí hay uno que bueno hola esto es esto ya se, ya se, ya se ¿qué es que no se ve así? muy bien tengo un poco de pasión solo será un momento corre a mi Alex vuelve cuando quieras adiós, adiós a la mierda bajamos por aquí y no voy directamente para allá oye, creo que aquí nos dejan un recado que tenemos que ir para donde si no es así hola no, no es eso no, no es así no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 No, es que quita demasiado ya ese La caje Toma Ya, ok Gruñido, oh cosita, las dos cositas son mil lindas Voy a tener un buen más Lo admito ¡No! 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 ¿Cómo soy tan estúpido? Pues voy a tener Por favor, dime que otro No, no, no quiero un puto conejo mezclado con un ratón mezclado con todo eso Se escapó lo que yo quería Dime que hay otro Dime que hay otro Dime que hay otro Dime que hay otro No, yo no quiero el puto ratón mezclado con eso Con dientes No quiero más esto, ok ¿Cómo se me ocurre escaparme cuando hay un Pokémon que me encanta? Dime que sí Dime que sí Dime que sí No, no Ese también vale caca El Wingo Chicos, voy a... Esperen un ratito que... Que voy a pescar a ese Pokémon Chicos, llevo minutos y minutos y no lo encontré, ok No, no, no lo encontré No ¿Para qué decir, tío? Si no lo voy a encontrar ¡Oh, oh, oh! ¡Épico! ¡Épico! ¡Me tocó un puto fucel! No Hermoso Hermoso, no Y voy a pegarle con un cuidadito Muchas gracias, Dios Épico, épico No, en serio Ahí, ya está Y ahora voy a decir La mochileta Ya no fallo de nuevo, eh Ok, bueno, ahí está Usado ¡Dios mío! Espero que funcione la primera, eh Una Dos Y ahí está Nuestro primer Pokémon Para mí, Wyocell Es un Pokémon muy bueno Sí, muy bueno No, no, no Wyocell me gusta No, no, no No, no, no No, no No, no No Vamos a ponerse, señora. ¿Quieres que nos ocurra de la lapsil? ¡Lalalalalalalala! Vuelven a subir, pero vuelve a subir... Eh, hay una cueva ya, hay una cueva. Una pokeball. Bueno, eso, eso, eso. ¿Qué voy a encontrar aquí? ¿What? Esperen chicos un momento Sigamos, ¿no? Bueno, eh Nos vamos a despedir con No, no, no voy a pasar por Pero si yo lo visité, tío ¿Por dónde tengo que pasar, güey? No sé por dónde Esperen No, no, sería Bajar por la agua, tío, lo haré Claro, sí Señor, ¿se puede mover para yo bajar, por favor? A ver ¿Eh? Acá, no, tío, deja tocar la pantalla, tío, vamos a dejarlo así, tío. Chicos, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. No, tío. Ok, otra que me dice esto. Y ahora, por favor. No hay nada por acá, no hay nada por allá. No hay nada por acá. No hay nada por acá. No hay nada por acá. Bueno, hablando con mi madre. No, mames, yo soy esto de la veces. ¿Qué? Tengo que pelear. Ok, creo que voy a subir hasta nivel 10, amigo, que me necesito. Mejor vamos a cortar esta pelea porque lo voy a partir en Julio Cat. Ok, gente. Estamos aquí de vuelta. De varias batallas vamos a por él. Primero, no quiero mi cámara porque me veo muy mal. Vamos a entrar. Esa es la batalla ya. Papá, anda, sí, Agustín, ya ves, con la mudanza, me voy a sorprender que es. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Ok, tengo que ir con Blasco. Ok. Chicos, creo que nos vamos a despedir hasta aquí en esta ciudad. Oh, un ranch igual va a agarrar. Son muy buenos. Ok. Ok. Lo pueden hacer más rápido, güey. Nos vamos a despedir en esta ciudad, ¿verdad, chicos? Ya va, a la hora de volar a ser una bol... Mochila, ok. Tío, ¿puedes buscar Pokémon? Me gusta Pokémon. Ok. Papá, ¿qué tal los fue? Blasco, gracias, muy bien. Aquí tienes tu Pokémon. Gracias por acompañarme. Vas a poder. Uy, mi madre me estaba... Así que tengo que ir. Adiós, Agustín. Papá, muy bien. Agustín, si quieres, fuera lo mejor. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer la ciudad y desearla. Después vas a hacer otro y derrotas. Guarda la medalla. Te dan todo. Ok, gente. Nos despedimos en esta hermosa ciudad. Y bueno, quédate aquí mirando, ¿ok, chicos? Espero que les haya gustado el video. Saben que es el uso. Pueden comentar, suscribirse y todo eso. ¡Ve! Ok. Y después... Después vamos a grabar la segunda parte, ¿ok? Así que... Adiós. Y cuando ya están, suscríbanse a Abustín, para que ya somos 38, bitch. Adiós.